La Ocho León saca a flote una historia que se ahoga, la de los pueblos que emigran para llenar con sus lágrimas los pantanos que riegan las tierras de la provincia de León. Pero antes de la emisión de la docuserie Hundidos, se ha querido saber la opinión de los más ajenos a esta historia. Nueve jóvenes han sido los afortunados que han podido viajar por el pantano de Villa Meca, asistiendo al visionado del primer episodio, para poder aportar su granito de arena a través de las emociones vividas. Me ha llenado así mucho de emociones porque también me toca bastante de cerca esta historia. La historia de todo, todo el panorama hidrográfico de León que es muy importante. Ahora mismo nos quedamos sin cobertura y es el fin del mundo para nosotros. Y piensas, ¿y para estas personas qué podría haber? Tiene un contenido histórico que los jóvenes desconocemos y que es muy importante que aprendamos de todo eso y que nunca dejemos de escuchar a la gente mayor porque podemos aprender mucho de ellos. Contemplaron impotentes, con los ojos arrasados en lágrimas, cómo las aguas en su imparable ascenso iban humedeciendo poco a poco los establos, los portales y cobertizos, las cortes y pajares, los huertos y cortinas, los molinos y serrerías, hasta entrar implacables en los reductos más íntimos del hogar. Al final todos damos por hecho que tenemos lo que tenemos y no lo acabamos valorando y realmente acabas abriendo los ojos y dándote cuenta cuando ves algo diferente y esto es diferente, una historia distinta. Hay que verlo para sentirlo, una vez que lo ves lo entiendes todo. Este sábado a las 10 de la noche se estrena en la Ocho León la docuserie hundidos, la memoria bajo el agua, un recorrido por las raíces inundadas de la provincia de León. 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 León.